Mi meta siempre ha sido llegar a la final. Aquí ya no hay fichas débiles. ¡Cada quien decide su destino! ¡Eso! ¡Por los 200 mil dólares! ¡Pero también por el orgullo, por el honor! ¡Toma y dame! ¡Cara a cara! ¡Cuánto drama en este final! En Zatlón, rumbo a su gran final. Domingo 28 de octubre a las 7.6 centro. Por Telemundo. ¡Gracias!